Dime cómo poder encontrar la fuerza para mis miedos Pienso solo en la consolación si no logro mis sueños He peleado tanto por ganar que sombran de mis celos Quizás fue tanto el querer triunfar que me olvidé de ser yo Siento que fue volando mi vida que no valió la despedida Lo que he peleado, lo que he luchado no fue suficiente Lo que he logrado no estoy satisfecho pues quiero más No me bastó, quiero la paz, dime explícame cómo sentirme Puedo descansar cuando tenga que irme No quiero herirme ni lastimarme y me protejo en un consejo No puedo ni verme asomarme al espejo, me entristece a veces mi reflejo Si todo dejo mi micrófono viejo, ¿a qué me asemejo? Todo está lejos Dime cómo poder encontrar la fuerza para mis miedos Pienso solo en la consolación si no logro mis sueños He peleado tanto por ganar que sombran de mis celos Quizás fue tanto el querer triunfar que me olvidé de ser yo Es lo único que me hace vivir Y no sé si debería reír, si es para servir, si no vale seguir Sin defecto y sin efecto, algo perfecto, algo electo Como un tiro recto en un trayecto El viento se soltó, todo se derrumbó Pero mis pies siguieron firmes en el suelo No sé por qué mis ojos ya no lo soportan Pero mi ser sigue terco y no se ahorca Si todo me sale muy bien, si todo lo miro muy lento Lo hago con sentimiento, la base la reviento Mi movimiento siempre lo presiento Lo siento, lo tuyo se me hace un cuento Dime cómo poder encontrar la fuerza para mis miedos Pienso solo en la consolación si no logro mis sueños He peleado tanto por ganar que sombran de mis celos Quizás fue tanto el querer triunfar Quizás fue tanto el querer triunfar que me olvidé de ser yo Dime cómo poder encontrar la fuerza para mis miedos Pienso solo en la consolación si no logro mis sueños Pienso solo en la consolación si no logro mis sueños Quizás fue tanto el querer triunfar que me olvidé de ser yo Quizás fue tanto el querer triunfar que me olvidé de ser yo Quizás fue tanto el querer triunfar que me olvidé de ser yo Quizás fue tanto el querer triunfar que me olvidé de ser yo Quizás fue tanto el querer triunfar que me olvidé de ser yo Quizás fue tanto el querer triunfar que me olvidé de ser yo Quizás fue tanto el querer triunfar que me olvidé de ser yo Gracias.